Tu mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratatá Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea 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 No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them Lil' James Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big block, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in a Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a ball, like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me top, top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them Lil' James? Bounce, bounce, bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea No pares de moverlo Ese culo tiene plástico, pasa un tobogán Takachi Murakán, pregunto chichingán Los brasiles, los panties, los pelos guchigán El último que se pasó en dos semanas Lo matan un Richard Miller en la muñeca Demasiado Mercy, con dos mujeres en un Lamborghini Lara Mercy, flipa, flipa, en una motoneta Ando con el black y la juego ahí en el reto Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea No pare de moverlo No pare de moverlo Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpida Por más que le enseño como quiera hacen un tollo Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica pollo Tyra, el Heartbreakers, el Alfa y los tigres que ustedes admiran Son fanáticos míos Chill